Es verdad, honda y hironda, dicha sin oscuridad Y una nueva apuesta, en la que nunca perderás El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol de la tarde, el sol de la tarde Ahora, ¿Cómo anda el mundo? Con Gonzalo Abarca, desde La Voz de América, en Washington Para el sol de la tarde 4.43 minutos, buenas tardes Abarca, Gonzalo, buenas tardes Buenas tardes, bueno, me he perdido un poco Pero ya estamos acá con el sol, me hacían falta 10 días sin vernos, sin hablarnos Pero aquí estamos al pie del cañón, como dicen Esperamos que haya ido bien Cuéntanos de la visita del Papa Bueno, estaremos en Papa por todos estos días Mira, el Papa, el Papa efectivamente está dando bastante noticia Pero lo que sí te quiero decir es una noticia que está sucediendo ahora en Washington Y es que precisamente los organismos de seguridad aquí en Washington Han confirmado a la voz de América De que hay lobos solitarios y temen que el Papa Francisco Durante su estadía aquí en Estados Unidos pueda ser objeto de algún tipo de atentado Se informó hoy precisamente, precisamente hoy Y esto es una exclusiva para ustedes, los oyentes del Sol De un frustrado atentado contra el sumo pontífice Imagínate, esto obviamente ha elevado las alertas En todo el país El presidente de la Comisión Incluso de Seguridad Nacional De la Cámara de Representantes, Michael McCall Dijo a la voz de América Que la situación está controlada Que los servicios de inteligencia Prácticamente han controlado O eliminaron este frustrado O han frustrado este atentado contra el Papa Y aseguró también a la voz de América Que está vigilando muy de cerca Todos los riesgos que corre el sumo pontífice Esta amenaza de nuevo particular Repito, la amenaza Una amenaza contra el Papa Ha sido frustrada por un lobo solitario No ha habido más detalle La información es aún fluida Pero sí te puedo confirmar Que el director o presidente Más bien de la Comisión de Seguridad De la Cámara de Representantes Michael McCall Diciendo a la voz de América Que efectivamente los servicios de inteligencia Frustraron un atentado contra el Papa Que pensaba realizarse Este atentado pensaba realizarse Mientras el Papa iba a estar aquí En Estados Unidos No se ha revelado en dónde Si era en Nueva York O en Washington o en Filadelfia Pero sí se ha confirmado De que tenía el Papa Iba a ser objeto de un atentado Y este llamado lobo solitario Ha sido precisamente capturado Esto sí plantea entonces Que muy posiblemente Se esté fortaleciendo Toda la estructura de seguridad Respecto al Papa Sobre todo Que va a estar expuesto En varios escenarios Tanto en Nueva York Como en Filadelfia En Washington Uno estimaba que había recorrido Que estaría muy disponible al público Quizás eso varíe en lo adelante Completamente Tienes toda la razón Eso va a variar completamente Porque ahora la seguridad Imagínate Se ha incrementado A su nivel más alto El servicio secreto Que es el servicio Que se encarga de la protección No solamente Del presidente De las altas figuras políticas De Estados Unidos Sino también De los De las figuras Los jefes de estado Que visitan Estados Unidos Están en máxima alerta Y ahora en Naciones Unidas Se ha incrementado Esto Hay grandes medidas de seguridad Especialmente Porque el Papa El Papa Iba a utilizar el llamado Lo que llamamos Papa Móvil No Desabierto Descubierto Exacto Y en algunos casos El Papa Móvil Iba a estar Pues no tenía Descubierto Exactamente No lo tenía Pues ahora sí Esto ha incrementado muchísimo Y muchas personas Tenían la esperanza De poder acercarse Y verlo Y quizás Si tienen un poco de suerte Hablar con él Pero la seguridad En este momento Se ha incrementado A su nivel más alto Habría que ir a Roma Para eso Bueno Es más seguro Exactamente Es más fácil Esperar Papa en Roma Y Donald Trump Ha vendido definitivamente Miss Universo O sea Primero compró Y finalmente La vendió definitivamente Ahora sí El Donald Trump Se ha quedado Con todo Miss Universo Porque mucha gente Obviamente no quiere Relacionarse con Con el concurso Miss Universo Siempre y cuando Donald Trump Esté ahí Controlando El concurso Bueno Pues ahora sea De la cadena NBC Que tenía parte Del concurso De la franquicia Ha decidido Ceder todo esto Donald Trump Se lo ha vendido a él Y bueno Él la ha tomado Ahora Viene Precisamente La disputa De muchos Países Expresaron Su Y muchas cadenas De televisión En Latinoamérica Y en otras partes Del mundo Expresaron Su deseo De que no querían Transmitir Esta Miss Universo Debido a los comentarios Racistas Que hizo El candidato El precandidato A la presidencia Donald Trump Ahora vamos a ver Que va a pasar Aquí ¿No? Claro Gonzalo Gracias Y cuídese Por ahí Usted también Gracias Gracias Ustedes Siempre un placer Estar con ustedes Aquí A la orden Desde Washington Desde el estudio Mismo La redacción Central De la voz De América Gracias Gonzalo Gonzalo Abarca Desde Washington Cambio y fuera Mauricio